Bueno, buenos días. Estamos aquí en Cubo, muy contentos de tener esta alianza, Cubo-BIT, y en particular con BitLab, el laboratorio de innovación del Grupo BIT, porque, bueno, este es un espacio donde podemos lograr tres cosas. Ayudar a la internacionalización de startups, tanto de Brasil hacia afuera como de hacia afuera a Brasil, según la inclusión, que todo lo que se ha logrado en São Paulo, y en particular todo lo que está pasando en Cubo, se pueda transmitir de manera casi automática, casi digital e inmediata a todos los rincones de la región, los ecosistemas de innovación que están un poquito más atrasados o que están un poquito más aislados y pueden leapfrog gracias a la presencia que tenemos aquí juntos en Cubo y en São Paulo. Y tercero, ayudar a la innovación abierta y el acercamiento entre el sector público y las startups. Así que para las 12.000 startups que hay en Brasil, en todos los sectores, esto va a ser una palanca para poder acceder a otros mercados, tanto mercados del sector público como mercados en otras geografías y para poder encontrar socios, mentores, sponsors y financiamiento de otras fuentes que, si no, no sería posible.